Ya iniciamos el proceso de la instalación de las cámaras, ya llevamos cinco barrios, ya esta semana iniciamos el nuevo recorrido, entonces estamos tratando de hacer parte urbana y parte del sector de Manablanca alterno para con eso podemos ver que se pueda llegar al 100% lo más pronto en la instalación de estas cámaras, algo que ha sido muy motivante, algo que ha sido de impacto entre las comunidades, las comunidades que hasta la fecha que sí nos gustaría que tengan la oportunidad ustedes de poder visitar estos barrios que ya tienen en funcionamiento sus cámaras de seguridad, entonces la idea es a la primera semana de febrero nosotros ya tener el 100% pues si el tiempo no lo permite y si no hay circunstancias que lo impidan de que podamos cumplir al 100% en el mes de febrero. ¿Cuántos barrios se van a ver beneficiados con las cámaras que la administración está? Pues con las cámaras se van a ver beneficiados en esta primera etapa 30 barrios, ayer pues la inquietud y la solicitud de la gran mayoría de los dignatarios era que ellos querían también los que no les fue asignado que les sea asignado, el señor Acalde está mirando la figura jurídica de que podamos hacer una adición a este contrato con los recursos que hay asignados a los convenios y a la participación comunitaria para este año, que como lo dijo y lo expresó ayer el señor Acalde, en este momento contamos con 300 millones de pesos, más un saldito del año pasado que está para adicionar para el comienzo, pero la idea de él es en el transcurso del año poder cumplir con los 500 millones prometidos para este año en inversión. Inversiones que quede lo que se está proponiendo para este año, continúa con el programa de las cámaras, dotación de pronto en carpas para los que no cuentan con salones comunales, porque ha sido muy difícil y tú sabes que ahorita se van a iniciar unos proyectos para poder, donde no tiene su salón comunal, poder presentar proyectos a nivel nacional, se va a hacer esa gestión, el señor Acalde ha venido haciendo algunos contactos para poder dar estos salones, tenemos alguna inquietud, algún programa que si se puede jurídicamente lo daremos a conocer, un programa que puede solucionar parte de estos salones comunales donde tenemos predios, el municipio tiene predio porque donde no tiene el predio pues nos toca empezar por comprar el predio, entonces es llenar de ilusión a la comunidad cuando de pronto vamos a quedar en el proyecto y esa no es la idea del señor Acalde, en dejar radicado un proyecto para que en dos años tengan que volver a hacer ajustes y de pronto ahora nadie no le quiere jugar a construirnos un salón, pero pues la idea nuestra es llevar a cabo un proyecto y si se nos da pues creería que va a ser la salida grande a esta problemática y solucionarle en algo a nuestras comunidades ese deseo de tener un salón comunal donde poder reunirse, porque esto también hemos visto que ha sido un factor de que la comunidad sea reacia, porque pararse en el andén o en la calle, en una calle peatonal donde la tenemos para hacer una reunión a veces es muy incómodo, es demasiado incómodo.